Especialmente de parte de sus padres, Julián Acevedo, que nos visita él, pues allá está en Minnesota, lástima que no pudo venir, se encuentra aquí nomás, su hijo Carlos, de parte de mi amigo Julián Acevedo, especialmente para su hermana Rocío Acevedo, su familia aquí, todos aquí presentes, de parte también de Carlos, aquí está, esta canción, esta melodía, allá va Julián, de parte de tu amigo Julián, esto que dice, algo romántico, algo que nos pidió por allá, algo de los tucas, dice, albricias. El santo de tu amor es primavera, todo lo que yo soñaba, son tus divinas caricias, tuve que pagar albricias, por ser tan afortunado, toda la felicidad, se ha quedado aquí en mi ser, ahora sé lo que es querer, sin rencores ni maldades, no me pidas que te quiera, porque te estoy adorando, si solo vivo pensando, de tu amor es primavera. Toda la felicidad, toda la felicidad, se ha quedado aquí en mi ser, ahora sé lo que es querer, sin rencores ni maldades, no me pidas que te quiera, porque te estoy adorando, con el sol, pues mi sonrido, te quiera, porque te quiera, porque te quiera, porque te quiera, sin rencores ni maldades, no me pidas que te quiera, porque te quiera, porque te quiera, porque te quiera,... ¡Gracias!